¡Aplausos! 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 ¡Ya! ¡Tenemos a dos galanazos en este programa! ¡Curieron sus talentos para lanzarse como dúo musical, señores! ¡Exactamente! Le damos la bienvenida a Federico Díaz y Tiago. ¡Aplausos! ¡Hola, Federico! ¡Qué gusto es, Tiago! ¡Bravo! ¿Cómo están, Tiago? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias por estar aquí con nosotros, muchachos! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Bienvenido, señores! ¡Aplausos a estos jóvenes! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Tanto tiempo! ¡Besos! Encantado de que estén con nosotros aquí. ¡Tiempo sin verte, Federico! ¡Muchos años! ¡Tanto que nos veíamos antes! ¡Como siete! Estaba echando cuentas en el camerino. ¡Tantos años! Pensé que eran nueve años. Bueno, nosotros no lo habíamos visto, Federico. Bueno, están juntitos ustedes. Federico, tú eres de Uruguay. Sabemos que tú eres uruguayo. Y Tiago es de México. ¿Cómo se juntan estas dos personas para hacer este dúo musical? ¿Cómo surgió esto? Ya teníamos muchísimas ganas de grabarlo desde hace varios años. Somos amigos de toda la vida. Y empezamos con Begging for Love, que fue el primer sencillo que lo escribió Fabián Farad, ganador del Grammy Latino. ¡Ay, ay! Eso fue el año pasado y nos fue muy bien. Estamos en noviembre, mediados de noviembre, nos reportaron Total Popular en iTunes con Begging for Love. ¡Qué lindo! Entonces, ese reporte nos hizo hacer... ¡Órale! Hay que aprovechar. Es un merengue electrónico. Con las tiendas digitales. Tiago, tú tienes 17 años de experiencia en la música. Antes cantabas regional mexicano. Cuéntame, ¿cómo fue la transición ahora a este estilo con mucho más pop? Pues yo empecé en la cumbia. Empecé en la cumbia. Entonces, tú sabes que todos los ritmos latinos, pues todo tiene que ver. Claro. Y el merengue electrónico, que es lo que estamos haciendo en la fusión ahorita, aquí con Fede, pues es una idea que traíamos de muchos años atrás, ¿no? Y ahora, por proyectos similares, nos volvemos a encontrar aquí en Miami y decidimos grabar merengue. Pero es un salto... ¡Nada! ¡Qué bueno! Yo es una faceta nueva de mi carrera. Sí, claro. A ti no te habíamos visto. Y todos los años y medio hace que esto me preparé la voz allá con César Franco, que es muy bueno, que le mando un abrazo. Y es tratar de juntarme con gente muy talentosa que he tenido la suerte y empezar a crecer en esta nueva etapa. Claro. Y él se brinca para el pop. Así que muy, muy contento. Qué bueno, Tiago. Y Federico... Bueno, en tu vida, Federico, han pasado muchas cositas. Te paréntesis, Tiago, porque te casaste, te divorciaste, muchas cosas. Y en estos meses, estos últimos meses, surgió como una especie de escándalo, porque fue un poco de escándalo, ah, que con Ricky Martin, que tú aclaraste que no había nada, pero se rumoró que si había algo entre ustedes, que si esto, y tú dijiste bien fuerte que no había nada entre ustedes, pero dínoslo aquí. ¿Eso pasó así? ¿Cómo te sentiste cuando dijeron eso? ¿Qué pasó? Cuando dijeron esas cosas. A ver... Yo mandé un comunicado, de luego, cuando veo la publicación. De hecho, cuando... Una revista publica que entre tú y Ricky Martin... Una revista. Sí. La fotografía desde el problema. Basado en esta fotografía, que como tú ya lo aclaraste con Daniel en la entrevista, es una fotografía que Ricky saca con muchos artistas, que lo van a ver a su... Exacto. Es muy espléndido. Tanto él como su oficina, con la gente del medio, invita a mucha gente a sus shows. Sí, claro, claro. Como ha pasado con Evita, con shows que ha hecho en México, en diferentes lugares. En cada país tiene amigos para invitar, ¿no? Exacto. Y este... Entonces, es un muy mal manejo de parte de la revista. ¿En qué se basa la revista? ¿Para hacer una acusación tan grande? En nada. Realmente, la revista se está haciendo con mi oficina de México una gestión legal. Eso te iba a decir. Tú vas a hacer gestión legal con respecto a eso. Porque no tienen bases y están diciendo una tontería muy grande. Y realmente, Ricky ya tiene un camino recorrido que todos se lo aplaudimos y es un genio, pero uno viene con una agenda de trabajo a Miami y te atrasa muchísimo. A mí me atrasó tres semanas la agenda de prensa para que no se centrara todo en eso, ¿no? Porque es una mentira de México. Pero tú vas a tomar acción legal, que es importante. Voy a tomar acción legal porque me parece... Yo lo dije en una entrevista. De hecho, a los niñitos los papás nos regañan y nos dicen qué hacer. A los adultos ya no podemos hacer tanta tontería porque hay una ley, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, nos regañan la ley. Y, pues, eso creo que es lo que va a pasar con la revista. Claro. Te imagino que es muy terrible cuando te pasan esas cosas, vas a lanzar un disco nuevo y viene otra bomba por otra parte y te afecta tu camino. Es un tipazo. Es una gente muy querida. Todos queremos a Ricky. Es un gran artista abriendo... Esa foto, como dije yo el día que Danela vino, ¿te acuerdas? La tengo igualita cuando fui a ver la revista. Todos queremos la revista. Oye, entonces, eso es un malentendido que... Ahora, sin embargo, tú y Ricky tienen cosas en común. Digo, con la amistad puede pasar, que tenemos la foto de lo que tienen en común Ricky y Federico. Mira. Mira. Los dos les gusta el tema del carrito. Tú estás paseando ahí a tus perros y Ricky está paseando a sus hijos. Uy, uy, uy. ¿De dónde están esas cosas? Tú no te imaginabas. Aquí estamos así. Lola y Zeus. Pero a mí me llamó mala atención. Mis perritos. Ah, sí, dime. Es que tengo otra fotografía que me gustó todavía más que esta. Ah, ok. Mira el parecido. ¿Otro en carrito? ¡Oh! ¡Chari! ¡Chari! Bueno. Oye, la desconozco. ¿Cuándo fue? Esta fotografía la hemos visto varias veces. Eso fue un calendario que hice a favor de los niños de Amanque, México, que no fue muy bien en el 2012. Eso estaba buscando ayer en la computadora, Chari. ¡Felipe! ¡Qué barbaridad, Dios mío! Esa foto ha caminado mucho. La hemos visto muchas veces esta fotografía que vende. Sí, fue un calendario que lo hice con mucho cariño para las fans en su momento y con fondos para Amanque. Hoy nos presentan ustedes un nuevo sencillo que fue un homenaje a nuestra queridísima, la gran Gloria Estefan. Claro. Entonces, este homenaje. Cuéntale un poquito, en pocas palabras, este homenaje. Cuéntale un poquito de lo homenaje. ¿Por qué fue? Eso es un bombazo. La verdad es que Make My Heart Go es una mezcla, sí, de merengue electrónico, pero aquí lo hicimos con una intención más como discotequera. Yo quiero hacerme cargo de declaraciones que hice, no haya después una revista publicar algo. Yo dije que tú no bailabas mucho, pero digo, de acuerdo a la experiencia que tuvimos en un programa de televisión. Entonces, yo quiero hacer un reto contigo porque para ver quién de los dos baila menos. En vez de quién de los dos baila menos. ¿Cuál de los dos baila menos? Pues mira, ¿sabes qué? Yo a ver si Danela me complace y que baile conmigo. ¡Ah, claro! Danela puede bailar contigo. Eso sí es un honor. ¿Y tú bailarías con quién? Y yo puedo bailar con... Bueno, si ustedes me prestan una de sus bailarinas, yo puedo bailar con ella. Eso es un hecho y hacemos el reto. A ver quién gana. Señores, les quiero presentar a ustedes ahora unos artistas que les quieren hacer una propuesta a ustedes. Ellos son reggaetoneros de Puerto Rico, bien bonito, bien bonito. Y son como un diamante muy en bruto. Demasiado en bruto, porque son diamantes. Bueno, son más brutos que diamantes, pero son súper talentosos. Bueno, el nombre es ácido. Pito y peto, pase. ¡Adiós, hombre! ¡Adiós! ¡Vamos atrás, Jari! Es un gusto verte. ¡Vá, vá, vá! ¡Chau! ¡Vamos, llamo! ¡No, venga! ¡No, no! Oye... ¡A usted! A usted si se le va bien, eh? Estamos fregando fuerte. ¡Un saludo! ¡Hey! ¡Failón! 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 Un saludo no. dos saludos. Acuérdate que nosotros somos un dúo de dos, brother. Hasta que la muerte nos separe y conversa. Me encanta eso. Sí, les va muy bien, ¿eh? Sí, bregando fuerte, claro. Sencillamente bregando. Vamos a presentarle a ustedes, a Federico y a Tiago. ¿O se conocen ya? No, yo cómo no los voy a conocer de las portas de revistas. En verdad, en verdad, Chari, si te digo la verdad, te miento. Bueno, nosotros nos sentimos embalsamados de conocer a este par de reggaetoneros que son muy buenos. Están triunfados casi como nosotros. Que ya me confiaste el look, ¿no? Perdón, pero hay un error. Porque ellos no son reggaetoneros. Ellos hacen pop. Ah, mira qué casualidad. Nosotros también hacemos pop. Sí, popcorn, cuando vemos las películas. Estamos como que aquí. No, 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 pero ustedes saben lo que es la música pop. Claro, brother, la música pop es como una fusión entre las raíces metatrancosas de Indo-Africana con un toque rítmico arintomático. Exactamente, cuyos rítmicos decantan en una mezcla de ultraje de la música clásica de Federico Chopin con queso. Con los maestros de la lírica, los líderes de los líderes y lo más que escriben, amén. Gracias al Señor. Exactamente. Oye, qué culto. En resumen, en resumen. No sabemos. Ah, es nueva, es nueva. Sí, es nueva de hace como 10 años. Tiene la marca puesta. Bueno, pero ustedes vinieron realmente a hacer una propuesta para Federico y para Tiago. Somos todos los, ¿eh? Que entramos en una propuesta y no hubo la propuesta. Bueno, en verdad, en verdad, nosotros vinimos a salvarle la vida a ellos dos. A los dos. Exactamente. Bueno, regálame tu reloj. No, no, no se trata de esto. Salvar la vida. Salvar la vida. Salvar la vida. No entiendo. Mira, mamita, yo quiero decirte que sepa que nosotros aquí donde nos ven con la cara de anormales esta no somos tan anormales como acá anormales y quieren vernos a nosotros. Mira, mira esta genial idea, por ejemplo. Nosotros queremos que ellos dos graben un disco con nosotros dos. Claro. Exactamente. Esta es la que, esta es la que. Ya ahí están los productores. Con nosotros dos dan un total de... Esto es pura matemática. Mira, ellos dos con nosotros dos dan un total de... De muchas personas. De muchas personas. De muchas personas. Y esto no lo ha hecho nadie. Esto no lo ha hecho nadie. No está tanta gente. Me dejan, la verdad que me dejan sin palabras. Es un disco por cuatro personas. Es increíble. Exacto, exactamente. Primera vez, primera vez. Oye, pero gracias. La verdad podemos componer. Para nosotros es un honor. Pero un momento. Bueno, ya se van, ¿no? Ya se van, ya le quitamos más tiempo, le quitamos más tiempo. Por favor, por favor, déjenos tranquilos a ver si podemos desarrollarnos. Mira, que todavía lo dicho, lo mejor de lo mejor no está dicho. Esto no es un disco cualquiera. Esto se va a llamar el Chiclodisco. Chiclodisco. No, Chiclodisco. De chicle. Exactamente. ¿Qué viene siendo eso, este pito o peto? Es la que, es la que, mira. Bueno, el Chiclodisco es un disco hecho totalmente en su totalidad por chicle. Usted oye el disco y después se lo mastica. Así se mete la música. Exactamente. Es la que. Ahí sí vamos a pegar. Exactamente. Déjame mostrárselo. Aquí está el Chiclodisco. El Chiclodisco. Eso sí va a pegar. Eso sí va a pegar. Una cámara para que vean el Chiclodisco en sus casitas. Dios mío. Aquí está el Chiclodisco. Ay, ¿qué es esto? No, este single va a pegar. ¿Qué es lo que no va a pegar? Lo que más pega en el mundo es el chicle. Aquí sí vamos a pegar los temas bien pegados. Qué osmosis ni qué nada. Vamos a pegar. No comes. Esto se pega más que un teletubi en una cama de velcro. Sí, sí, sí. Es chicle. Tiene varios sabores. Claro. Está más pegada por mí, pero bueno. Ya me aprendí media letra. Ah, bueno. Claro que sí. Llámese la introducción. Pero bueno, tienes que tener cuidado con esto. A ver, póngame la foto porque lo que pueden hacer, mira. A ver. Mira, después de que tú tomes la música, puedes expresarla. Oye, ahí tienes el escenario completo ya. Exactamente. Eso puede tener efectos secundarios porque si se te explota la bomba esa gigante, puede causarte este problema. Me va a poner la otra foto, por favor. O sea, la música se te puede derramar en la cabeza. Oye, con eso van a romper todos los reproductores de CD, con eso. Comprar música con moderación. Pero Felipe, mire, nosotros no podemos pensar en todo. ¿Y cómo vamos a pensar en todo si yo no pienso? ¿Cómo tú crees que yo vaya a pensar? Mira, te lo juro por tu madre que se muera mañana mismo. Ah, esto va. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias!